Este día se ha venido con el tamizaje COVID, el tamizaje comunitario, donde en el municipio de Juayúa se van a tomar 300 pruebas COVID a las personas que así lo desean. Es una actividad abierta, es una actividad en la cual es gratuita también y es parte de la estrategia presidencial para la detección temprana de casos COVID. Prácticamente se han dado alrededor de 150 cupos de los 200 que están establecidos aquí en el parque de Juayúa, igual en el parque de la Majada está bastante fluida la atención.